El día de hoy, el día de hoy en estos momentos el cuerpo de Orlando Gutiérrez está recorriendo las diferentes calles de Culquiri donde le están dando el último adiós es este lugar pues donde Orlando Gutiérrez trabajaba en este lugar y entonces hoy la población en ese lugar está muy consternado porque lo conocía muy bien a Orlando Gutiérrez hoy Orlando, el cuerpo de Orlando será trasladado en breve, en minuto o más va a ser trasladado ya su cuerpo a Indiricción, hacia Oruro donde va a descansar su cuerpo vamos a ver este material exclusivo que traemos de ustedes desde el mismo lugar de los hechos ¡Volver! 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 Un momento en el cual también ahora los restos mortales del compañero Orlando Gutiérrez Luna, que en paz descanse, van a ser trasladados también hacia la ciudad de Oruro, donde también lo esperan diferentes sectores quienes van a acompañar también en estos momentos de profundo dolor a la familia doliente. Ocaso también ahora. ¡Gracias compañeros Orlando! ¡Gol! 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 ¡Gol, compañero! ¡Compañeros! ¡Que queremos justicia! ¡Cuatro! ¿Cuándo? ¡Cuándo, carajo! ¡Compañeros! ¡Que queremos! ¡Verdad! ¡Verdad! De esa manera ahora también lo van a hacer ingresar a la empresa. Simplemente está ingresando los restos mortales, el compañero Orlando, para que también seguramente pueda uno despedirse de un lugar y otro también para que pueda decidir algún tipo de atención, porque de aquí se irá nuevamente a la ciudad de Oruro. Gracias. 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 Permisión, a través de Radio Cumbre, información punto cinco. Queremos destacar que este es el último adiós que le brinda al pueblo valeroso de Colquiri a un gran líder sindical. Gracias. 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 Gracias.